Bueno, estamos con el Facu Virar de uno de los capos, podemos decir, de esta hinchada coreana, del grupo de la hinchada coreana. Bueno Facundo, ¿qué palabras hay para la magnífica fiesta que vivimos hoy? Ahora se nos sumó la Lexi. ¿Qué dúo? Palabras no hay. No sé qué decir a todo esto. Ya el otro día van a pasar un pedazo de lo que dije en la cancha nuestra, donde todo quedó en suspenso y ahora terminamos de finalizar, digamos, el polvo ese que teníamos ahí a medio echar. Y vos, Lexi, ¿qué podés decir de parte del grupo de la hinchada que tuvieron todo el año apoyando al equipo? No, esto es todo parte de los jugadores, esto es todo de ellos. Se lo merece porque por ahí nosotros nos dejamos llevados por las pulsaciones, por la adrenalina del momento en el partido final y por ahí nos mandamos adentro de la cancha, que podíamos haber esperado. Y bueno, esto se lo vemos nada más que a los jugadores, que ellos le pusieron el pecho psicológicamente y dejaron todo para que hoy nosotros estemos festejando acá. Y esto es todo el cuerpo técnico, los dirigentes y los jugadores. Nosotros estamos acá para festejar gracias a ellos. Y no, nada más de palabras de agradecimiento para ellos. Esto es increíble. Voy a tener 60, 70 años y les voy a contar a mis nietos y me lo van a creer porque yo lo viví, vos lo viviste y él lo vivió. Y al frente, en el frente, se quieren matar. Bueno, primeramente, siempre cuando termino un campeonato, un ciclo en un club, son palabras de agradecimiento. Agradecimiento a la gente que... Agradecimiento a la gente que me trajo por confiar en mí, agradeciendo a mi familia por bancarme siempre, a mi hijo, que son los más importantes que tengo. Y bueno, hoy terminó un ciclo y gracias a Dios, en el balance personal lo tengo... Lo tengo bien en un puesto muy bien arriba. El año pasado, lamentablemente, no se pudo dar de la copa. En el personal salí goreador del año, hoy salió campeón del año. Bueno, yo creo que hermano se pudo pedir un motivo de agradecimiento a toda la gente independiente, que la verdad que me han tratado muy bien. No me ha hecho faltar nunca nada y me voy satisfecho, la verdad que sí. Y Víctor, hablando específicamente del partido de hoy, ¿qué palabras? ¿Cómo viste el equipo? Porque estoy seguro que se supo que se debía jugar el tercer partido. La cabeza del plantel cambió, ¿o no? Sí, pero sabíamos que se jugaba los 5 minutos o los 90 minutos. Pero en la cabeza de nosotros sabíamos que nosotros con el equipo que teníamos podíamos dar hasta tercer y cuarto partido porque sabemos lo que tenemos. Chañanese no puede merecerlo, pero Chañanese en los 3 partidos no hizo un gol. Y los campeonatos, los partidos se ganan haciendo goles. Bueno, hoy gracias a Dios y la Virgen se nos dio y bueno, hoy la verdad es muy contento, muy feliz porque la gente la verdad se merece también festejar. Pasé la fiesta acá en Chañanese, la primera vez que paso una fiesta y bueno, la verdad es un esfuerzo pero tiene su fruto. Bueno, desde la gente independiente te agradecemos todo el sacrificio que hiciste porque pasar una fiesta lejos de tu familia es feo para uno. Pero bueno, ahora lo estás festejando, lo estás disfrutando y bueno, felicitaciones Víctor. No, no, la verdad no, pues te digo agradecimiento a la gente independiente, a la gente, a toda la gente, a la gente que confió en mí, a la que no confió. Hoy por hoy, bueno, hoy estoy festejando un campeonato con ustedes y la verdad me siento muy feliz, muy satisfecho, ojalá que hacer muchos campeonatos más por el independiente porque yo creo que la primera vez que ya vino al club que me han dicho siempre pelea objetivo y hoy por hoy estoy adentro y lo siento así. Bueno, ahora estamos con Jesús Núñez, uno de los pilares de la defensa coreana. Bueno, Jesús, ¿qué palabras tenés para decir toda esta ganabía del pueblo coreano? No, creo que gracias al apoyo en todo momento y creo que se vio reflejado luego de los tres partidos la superioridad que hay entre un equipo y otro. Bueno, ¿cómo estuvo el plantel después de todos estos vaivenes que hubo, si se jugaba o no el tercer partido? ¿Cómo viste al plantel después de que se enteraron que se decidió jugar el tercer partido? No, creo que por ahí fue un poco chocante la incertidumbre que se generó, pero creo que todo eso lo canalizamos para mejor y poder demostrar hoy en la cancha lo que conseguimos. Bueno, ¿qué palabra tenés como para decirle a toda esta gente que los acompañó después esperándolo del regreso de San José? No, muchas gracias, algo por ahí inesperado. Si bien esperábamos que haya gente, no esperamos que sea así en tanta demasía y darle las gracias. Gracias. Bueno, acá estamos con el técnico y arquero campeón, el gringo. ¿Te imaginabas primero, te imaginabas atacar esta final? ¿Qué sentiste cuando tuviste que entrar? No, no me lo imaginaba y sentir, no, tranquilidad, pero no, no me lo imaginaba. Bueno, hablando ya de la parte técnica tuya, ¿cómo viste al plantel esta semana, estos días de tanta incertidumbre que se vivió? Desde el momento que salió el fallo en adelante, lo vi muy bien, con unas ganas bárbaras y bueno, hoy por suerte quedó demostrado en la cancha. ¿Cómo, cómo, vos que estuviste todo el año que sos el técnico, ¿cuál fue la principal clave de este grupo para que pueda consagrarse hoy con un resultado inusual que nunca se pensó? Fue muy duro en los momentos difíciles nuestros. Siempre demostró salir muy bien de las situaciones difíciles, de los momentos que peor estábamos y esa fue una gran virtud. Yo se lo dije en la semana, que si este equipo tenía una virtud, era la personalidad para salir de los momentos difíciles. ¿Y qué palabras tenés para decirle a toda la gente que lo esperó en la ruta, que la caravana, el apoyo que tuvieron hoy? No, eso es una cosa de loco. La verdad que nunca nos imaginamos una cosa así. Y bueno, yo estoy muy agradecido a todos por el apoyo que nos brindaron en este último tiempo y nada más que palabra de agradecimiento y nada más. Vamos, felicitaciones Mauro y a disfrutar ahora. Gracias Fer. Bueno, ahora estamos con Fede Palaro. El volante de este año, podemos decir, un gran nivel. Bueno Fede, ¿qué palabras tenés para analizar este campeonato que viví hoy? Nah, esto sin palabras. Ganarle al rival de toda la vida es sin palabras. Pero bueno, por suerte jugamos un buen partido y demostramos que éramos mejor que ellos. ¿Cómo notaste el plantel, como le estuve preguntando a tus compañeros, después de que se enteraron que se jugaba este tercer partido? Nah, el plantel siempre entero. Todo el año, yo lo que le dije antes a Nacho, hay un grupo de personas impresionante. No lo vi en ningún lado. Y yo creo que por eso hicimos un gran grupo y pudimos demostrar en la cancha lo que éramos verdaderamente. ¿Y qué palabras tenés para decirle a la gente que estuvo apoyándolo desde la ruta, la caravana, toda la galería que se vivió? Nah, sin palabras. La verdad que estamos emocionados, igual que ellos. Y bueno, ahora que disfrute que esto es todo por ellos. Estamos con el enganche, el mejor enganche de la liga, que hoy se consagró convirtiendo dos goles. Recordemos que en la primera final metiste otro gol. ¿Qué palabras tenés para decir esto, Burro? No, nada. Esto es inexplicable. Lo que se vivió hoy con la gente, lo que se vivió hoy con la gente, con el triunfo de hoy, creo que es inexplicable. Y bueno, éramos los justos ganadores de un torneo, los justos campeones, quisieron jugar un partido más y hoy volvimos a demostrar que somos los mejores. ¿Cuál fue la clave durante el año, vamos a hablar? ¿Cuál fue la clave que te planteé para llegar al éxito? Mucho sacrificio, mucha humildad y mucho corazón sobre todas las cosas. Y creo que hicimos todas las cosas medianamente bien, medianamente bien para llegar a este final. Lamentablemente tendría que haber terminado antes, pero creo que ahora se valora y se festeja mucho más. Sí, fruta del doble, sí. Y qué palabras tenés para decirle a todo este público coreano que lo estuvo esperando en la ruta, que llegó a una caravana interminable, los festejos, ¿cómo lo calificás vos a esta gente? Como te dije antes, sin duda espectacular. Fue un recibimiento inesperado, paramos en la ruta, nos estaban esperando todos al llegar. Lamentablemente tuvimos que jugar a puertas cerradas, sin gente. No fue muy lindo el partido, así, sin gente, pero bueno, la gente hizo que sea mucho más lindo el festejo, llegando a casa. Y bueno, creo que hoy estamos, ahora estamos todos festejando, la gente condena a nosotros, mucho más que ellos seguramente. Y bueno, y felices de lograr lo que logramos. Y para todos ustedes, para nosotros, para este grupo y para la gente que confió en este grupo, va este merecido campeonato. Bueno, Javier, felicitaciones y disfrutar ahora. Muchas gracias, sí, ahora disfrutar, creo que festejaremos todos juntos y disfrutaremos todos juntos esta noche. Bueno, estamos con el Vallo, Andrés Galeano, el referente de este equipo, la pieza clave que hoy no pudo estar, pero bueno, el campeonato se pudo lograr igual. ¿Qué palabras tenés para decir, Vallo? No, nada, antes que todo saludarlo. Y nada, es una alegría muy grande porque después de tanto tiempo lograr el objetivo que nos habíamos puesto como meta allá en enero, a comienzo de año, yo creo que lo más importante es haber logrado el objetivo. No, bien, bien, ¿no ves? Esto es lo lindo que te deja el fútbol. Yo lo decía en el primer partido, no me acuerdo si con ustedes, pero era un partido de fútbol, lo teníamos que jugar como tal, con las ganas y con eso, un partido de fútbol. Esta tiene varias finales de arriba. Ganadas, ganadas, ganadas. Y Andrés, vos que siendo el referente del vestuario, ¿cómo viste al equipo después de estos vaivenes que hubo después si se jugaba o no la final? No, lo vi muy bien, era un poco la tranquilidad. A veces hablando, yo hablábamos con Gallego, con el Gaita, con Mauro, con mi viejo. O sea, lo vimos muy bien porque el equipo es un equipo independiente, nunca sale y habla realmente. Pero cuando supo que tenía que jugarlo, estaba tranquilo y se lo veía bien al equipo. Porque yo creo que aparte después de las expulsiones, nosotros no entraba Pepe y estaba muy bien a la altura de poderlo jugar el partido. Entonces, teníamos una tranquilidad por ahí. ¿Y cuál crees que fue la clave del éxito de este 2010? Yo creo que la clave del éxito es el grupo. O sea, acá hay un trabajo que a lo mejor se ve reflejado hoy en 90 minutos, pero no son 90 minutos. Son cuatro años de laburo con un laburo importantísimo que lo arrancó el Luis, lo continuó Mauro y el puntal grande, grande de este grupo es Gallego. Entonces, yo a veces le digo al Gordo, el año pasado este es un monstruo que lo hizo él y se la tiene que aguantar a él. Bueno, Gallego, disfrutá con todos tus compañeros y felicitaciones. Bueno, gracias a todos. Bueno, estamos con Luis Anchal y esa clave en la defensa de Independiente. Bueno, Luis, qué palabras tenés para decir de todo este festejo que están viviendo. No, esto es impagable. Creo que es la primera vez que veo tanta gente festejar juntas. Hicimos mucho esfuerzo para lograr esto y me parece que era injusto que lleguemos a un tercer partido y hoy se demostró que nos tocaron el orgullo y salió el coreano de adentro. Y Luis, ¿cuál crees que es la clave de este equipo para llegar al campeonato que lograron hoy? La humildad, la humildad del grupo y hoy se notó que fuimos ampliamente superiores dentro de la cancha, como en los otros partidos. Bueno, Luis, vas a festejar y felicitaciones. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!